El ruiseñor de Hans Christian Andersen En China, como sabes, el emperador es chino y chinos son también todos sus súbditos. Hace ya muchos años de esto, pero por eso mismo, antes de que se olvide, merece la pena que escuches esta historia. El palacio del emperador era el más espléndido del mundo, todo él de la más fina porcelana, tan precioso pero tan frágil que había que extremar las precauciones antes de tocar nada. En el jardín abundaban las flores más preciosas y de las más maravillosas vendían campanillas de plata que tintineaban para que nadie pudiera pasar ante ellas sin observarlas. Sí, en el jardín del emperador todo estaba diseñado con sumo ingenio y era tan extenso que hasta el mismo jardinero desconocía dónde estaba su final. En el caso de que lograras alcanzarlo, te encontrarías con el bosque más espléndido con altos árboles y profundos lagos. Aquel bosque llegaba hasta el hondo mar, que era de un azul intenso. Grandes embarcaciones podían navegar bajo las ramas y en ellas vivía un ruiseñor que cantaba como los ángeles. También lo hacía que incluso el pobre pescador, a pesar de sus muchas preocupaciones, cuando salía por la noche a recoger las redes, se detenía a escuchar su alegre canto. ¡Dios mío, qué trinos más hermosos! exclamaba. Pero tenía que atender a sus tareas y se olvidaba del pájaro, aunque sólo hasta la siguiente noche, al escucharlo de nuevo, repetía ¡Dios mío, qué melodía tan hermosa! De todos los países del mundo, llegaban viajeros a la ciudad imperial, a la que admiraban tanto como el palacio y el jardín. Pero cuando oían al ruiseñor siempre decían, ¡Pero esto es lo mejor, sin duda! De regreso a sus tierras, los viajeros lo contaban. Y los sabios escribían muchos libros sobre la ciudad, el palacio y el jardín. Pero no olvidaban nunca al ruiseñor, al que consideraban lo más importante. Y los poetas componían inspiradísimos poemas sobre el ruiseñor que cantaba en el bosque, junto al hondo mar. Aquellos libros dieron la vuelta al mundo, y algunos llegaron hasta el emperador. Sentado en su trono, de oro, leía y leía, y de vez en cuando hacía con la cabeza gestos de aprobación, pues le complacía leer aquellas magníficas descripciones de la ciudad, del palacio y del jardín. Pero lo mejor de todo, sin embargo, es el ruiseñor, decía el libro. ¿Qué es esto? Gritó el emperador. ¿El ruiseñor? Si jamás he oído hablar de él. ¿Hay un pájaro semejante en mi imperio y precisamente en mi jardín? Pero si nadie me ha hablado de él y tengo que enterarme leyendo en los libros. Y entonces llamó al mayordomo. Tenemos aquí un pájaro extraordinario llamado ruiseñor, dijo el emperador. Dicen que es lo mejor que existe en mi imperio. ¿Por qué no me han hablado nunca de él? Nunca he oído ese nombre, dijo el mayordomo. Jamás ha sido presentado en la corte. Pues ordeno que venga aquí esta noche a cantar para mí, dijo el emperador. El mundo entero lo conoce, menos yo. Jamás he oído ese nombre, repitió el mayordomo. Pero lo buscaré y lo encontraré, señor. Pero ¿dónde encontrarlo? El mayordomo subió y bajó todas las escaleras. Recorrió salas, pasillos. Nadie de cuantos interrogó había oído hablar del ruiseñor. Y el mayordomo, volviendo al emperador, le dijo que probablemente era una de esas fábulas que ponen en los libros. Vuestra majestad imperial no debe creer todo lo que se escribe. Son fantasías y algo que llaman magia negra. Pero el libro donde lo he leído me lo han enviado el poderoso emperador de Japón, dijo el soberano. Por lo tanto, no puede contener falsedades. Quiero ir al ruiseñor. Que acuda esta noche en mi presencia. Es mi imperial deseo. Si no se presenta, todos los cortesanos serán pateados en el estómago después de cenar. Dijo el mayordomo. Y corriendo al subir y bajar escaleras y atravesar salas y pasillos, media corte corriendo con él buscando al ruiseñor. Pues nadie le hacía gracia que le dieran patadas en la barriga. Todos preguntaban por el extraordinario ruiseñor, conocido por todo el mundo, pero que la corte no conocía. Finalmente, dieron en la cocina con una pobre moza que dijo, Dios mío, el ruiseñor. Pues claro que lo conozco. Ay, qué bien canta. Todas las noches me permiten que lleve algunas sobras de la mesa a mi pobre madre enferma que vive cerca de la playa. Y al regresar estoy tan cansada que me siento a descansar en el bosque. Entonces, oigo al ruiseñor, sí, sí, se me llenan los tocos de lágrimas, como si besara a mi madre. Es un recuerdo que me embriaga de emoción. Pequina fría platos, dijo el mayordomo. Te daré un empleo fijo en la cocina y permiso para ver comer al emperador si nos traes al famoso ruiseñor, pues está citado para esta noche. Todos se dirigieron al bosque, donde el ruiseñor solía cantar. Media corte formaba la expedición. Nada más llegar, comenzó a mojir una bar. ¡Oh! exclamó un cortesano. ¡Ya lo tenemos! ¡Pero qué fuerza tan extraordinaria para un animal tan pequeño! Sin embargo, estoy segura de haberlo oído antes. No, no. Esa es una vaca. Lo que escucha usted es una vaca que muje, dijo la muchacha. Aún tenemos que andar mucho más para llegar al sitio. Luego, se oyeron las ranas croando en una charca. ¡Magnífico! exclamó el capellán imperial de los chinos. ¡Ya lo oigo! Suena como campanillas de la iglesia. ¡Qué va! ¡Si son las ranas! Contestó la moza. Pero creo, falta poco. Y enseguida el ruiseñor se puso a cantar. ¡Es él! Dijo la muchacha. ¡Escuchen, escuchen! ¡Allí está! Y señaló un pajarito gris posado en una rama. ¡Es posible! Dijo el mayordomo. Jamás lo habría imaginado así. ¡Qué vulgar! Sin duda que he perdido el color al ver unos personajes tan distinguidos que han venido a verlo. Pequeño ruiseñor, dijo en voz alta. Nuestro gracioso emperador quiere que cantes para él. ¡Con sumo placer! Respondió el ruiseñor. Y lo dijo cantando que daba gusto oírlo. ¡Parecen campanitas de cristal! Observó el mayordomo. ¡Miren, miren cómo amplía su garganta! Es raro que nunca lo hayamos oído, ¿verdad? Causará sensación en la corte. ¿Quieren que vuelva a cantar para el emperador? Preguntó el ruiseñor. Que creía que el emperador estaba allí. Mi pequeño y excelente ruiseñor, dijo el mayordomo. Tengo el grato honor de invitaros a una gran fiesta de mi palacio esta noche, donde podréis deleitar a su imperial majestad con vuestro delicioso canto. Suena mejor en el bosque, dijo el ruiseñor. Pero los acompaños de buen grado, cuando le dijeron que era un deseo del emperador. En palacio todo había sido pulido y abrillantado. Las paredes y el suelo, que eran de portelana, brillaban a la luz de miles de lámparas de oro. Las flores más exquisitas dispuestas con sus campanillas habían sido colocadas en los pasillos. Las constantes carreras de los cortesanos por los corredores nerviosos, para que todo estuviera en su punto. Producían tal escorriente de aire que las campanillas no cesaban de sonar, y no podía oírse ni la voz de uno. En medio del gran salón, donde se sentaba el emperador, había una percha de oro para el ruiseñor. Toda la corte estaba presente, y la pequeña pinche de cocina había recibido autorización para situarse detrás de la puerta, pues ya era considerada como una cocinera de la corte. Todos llevaban sus vestidos de gala, y todos miraban al pajarillo gris, a quien el emperador hizo la señal que podía comenzar a cantar. Y el ruiseñor cantó tan deliciosamente, que las lágrimas asomaron a los ojos del emperador. Y cuando el pájaro las vio surcar sus mejillas, volvió aún a cantar con más belleza, hasta llegar corazón. El emperador quedó tan complacido, que dijo que regalaría su babucha de oro al ruiseñor, para que se le colgase al cuello. Mas el ruiseñor le dio las gracias, diciéndole que ya se consideraba suficientemente recompensado. El haber visto las lágrimas en los ojos del emperador, es para mí mi mejor premio. Las lágrimas de un emperador tienen un poder mágico. Bien lo sabe Dios, que he quedado bien recompensado. Y reanudó su canto con su dulce y melodiosa voz. Oh, es lo más delicioso que he oído en mi vida, dijeron todas las damas. Y se fueron a tomar un buche de agua para garantizar cuando alguien hablase con ellas. Pues creían que de esta forma también ellos podían parecer ruiseñores. Sí, hasta los lacayos y las camareras expresaron su aprobación. Y esto quería decir mucho, pues de todos eran los más difíciles de contentar. No cabía duda de que el ruiseñor había tenido un éxito absoluto. Se quedaría a vivir en la corte. Con derecho a una jaula propia, con libertad para salir de paseo dos veces durante el día y una vez por la noche, pusieron a su servicio doce criados. Cada uno de los cuales sujetaba con firmeza una cinta de seda que le habían atado alrededor de la pata. La verdad es que no eran especialmente divertidas aquellas excursiones. La ciudad entera hablaba del extraordinario pájaro. Y cuando dos se encontraban, se saludaban diciendo el uno, ¡Rui! Y respondiendo el otro, ¡Señor! Y suspiraban y se entendían entre sí. Hubo incluso once verduleras que pusieron su nombre a sus hijos. Pero ninguno de ellos tuvo actitudes musicales. Un día el emperador recibió un gran paquete con el letrero. ¡Rui, señor! He aquí un nuevo libro sobre nuestro famoso pájaro, exclamó el emperador. Pero no era ningún libro, sino un pequeño robot. Colocado en una jaula. Sí, amigos, un ruiseñor artificial, que se parecía al vivo, pero recubierto de diamantes, rubíes y zafiros. En cuanto se le daba cuerda, cantaba la misma melodía que cantaba el ruiseñor. Levantando y bajando la cola. Todo él centellaba de plata y oro. Llevaba una cintita colgada del cuello con el letrero. El ruiseñor del emperador del Japón es pobre, en comparación con el del emperador de China. ¡Soberbio! Exclamaron todos. Y el emisario que había traído el pájaro artificial recibió al instante el título de gran proveedor de ruiseñores imperiales. Ahora deben cantar juntos. ¡Qué gran dúo harán! Y los hicieron cantar juntos a los pájaros. Pero la cosa no tuvo éxito, pues el ruiseñor auténtico cantaba a su manera y el artificial iba a piñón fijo. Y sin parar. No se le puede reprochar nada, dijo el director de la orquesta imperial. Lleva el compás, parece, y magistralmente sigue mi método al pie de la letra. Así es que el pájaro artificial tuvo que cantar solo. Empezó a cantar el falso pájaro. Vieron que de esta forma obtuvo tanto éxito como el auténtico. El de verdad. Y además era mucho más bonito porque estaba con oro, adornado. Brillaba como una pulsera o un broche auténtico. Cantó treinta y tres veces la misma melodía, sin parar y sin cansarse en absoluto. Los cortesanos querían oírla de nuevo y una vez y otra vez. Pero el emperador opinó que también el ruiseñor verdadero debía de cantar un poco. Pero, ¿dónde estaba? Nadie se había dado cuenta que salió volando por la ventana. Había vuelto a la naturaleza, a su bosque verde. ¡Qué cosa más extraña! Dijo el emperador. Y todos los cortesanos lo llenaron de improperios. Y tuvieron al ruiseñor por un pájaro extremadamente desagradecido. Pero tenemos al mejor pájaro, dijeron. Y la ave artificial hubo de cantar de nuevo, repitiendo por trigésima cuarta vez la misma canción. Pero como era muy difícil, no consiguieron aprendérsela. El director del arquitecto imperial lo alabó extraordinariamente. Asegurando que era el mejor que el ruiseñor auténtico. No sólo en el compás, sino en su concerniente y el plumaje y los espléndidos diamantes que llevaba puesto el ruiseñor artificial. Pues consideren, sus señorías, especialmente vuestra majestad, que con el ruiseñor auténtico nunca se puede predecir lo que va a cantar. En cambio, éste sí se puede programar. Todo está determinado de antemano. Se oirá tal cosa y otra y la que queráis y nada más. Puede uno darse cuenta de cómo funciona. Se puede abrir, observar el ingenio con lo que están dispuestos los engranajes. Entonces, cómo se mueven con total exactitud, sin que ocurra ninguna imprevisión. Eso pensamos todos, dijeron los cortesanos. Y el director de la orquesta imperial fue autorizado para que el próximo domingo mostrara el pájaro artificial al pueblo. Podrán todos oírlo cantar, dijo el emperador. Y lo oyeron. Y quedaron tan satisfechos como si hubiesen emborrachado con té. Pues así es como lo hacen los chinos. Y todos gritaron. ¡Oh! Y levantaban el dedo. Aquel con el que se rebañaban las cacerolas ya sentían con la cabeza. Pero los pobres pescadores que habían oído al ruiseñor de verdad, dijeron. No está mal. Las melodías sí es verdad que se parecen. Pero le falta algo, no sé qué. El ruiseñor auténtico fue desterrado del país. El pájaro mecánico estuvo en adelante sobre un cojín de seda junto a la cama del emperador. Todos los regalos que le habían hecho, oro, piedra preciosa, se encontraban a su alrededor. Y había sido nombrado cantante de cabecera del emperador. Con la categoría de número uno al lado izquierdo. Porque el emperador consideraba que este lado era el más distinguido. Por ser el del corazón. Y hasta los emperadores tienen el corazón a la izquierda. El director de la orquesta imperial escribió 25 volúmenes sobre el pájaro mecánico. Eran tan largos y eruditos. Tan llenos de las más difíciles palabras chinas que todo el mundo afirmó haberlos leído y entendido. Porque no les creeran tontos y le dieran patadas en el estómago. Así transcurrieron las cosas durante un año. El emperador, la corte y todos los demás chinos se sabían de memoria las melodías del pájaro artificial. Y precisamente por eso lo apreciaban más. Podían imitarlo y lo hacían. Los chinos de la calle cantaban. Y hasta el emperador cantaba también. Así se llevaban todos los días. Era verdaderamente divertido. Pero una noche en que el pájaro artificial cantaba maravillosamente, el emperador que ya estaba acostado oyó un ruido fuerte en el interior del mecanismo Sí amigos, los engranajes giraron más de la cuenta y se paró la música El pájaro artificial se estropeó El emperador se levantó inmediatamente y llamó a su médico de cabecera ¿Pero qué podía hacer él? Entonces llamaron al relojero, quien tras largos discursos y manipulaciones lo arregló a medias Pero manifestó que debían tocarlo poco a poco y no hacerlo trabajar todos los días tanto Pues los pivotes estaban gastados y no era posible sustituirlos por otros nuevos que fueran acordes con la música ¡Qué desgracia! Desde entonces sólo se permitió cantar una vez al año el pájaro Y aún esto era considerado un exceso Pero en tales ocasiones el director de la orquesta imperial pronunciaba un discurso con palabras difíciles de entender Justo antes de que cantara el pájaro Diciendo pues que el ave cantaba también como antes Y todo el mundo estaba de acuerdo Pasaron cinco años y todo el mundo sufría enormemente por su emperador Pues estaba tan enfermo que temían por su vida El sucesor ya había sido designado Y el pueblo en la calle no cesaba de preguntar al mayordomo de palacio por el estado del viejo emperador Frío y pálido yacía el emperador en su grande y suntuoso lecho Toda la corte creía muerto y cada uno se apresuraba a presentar su respeto al nuevo emperador Los lacayos salían precipitadamente para hablar del suceso Y las camareras de palacio se reunían para tomar té y comentar En todos los salones y pasillos habían tendido alfombras para que no se oyeran los pasos Y todo estaba en profundo silencio El emperador cada día estaba más triste Pero no había muerto todavía Aunque estaba yerto y pálido Yacía en la lujosa cama Con sus largas cortinas de terciopelo Y macizas borlas de oro Por una ventana que se abría en lo alto La luna iluminaba al emperador Y al pájaro artificial El pobre emperador respiraba con dificultad Como si alguien estuviera sentado en su pecho Y lo aprisionara Abrió los ojos y vio que era la muerte Que se había puesto su corona de oro En la cabeza Y sostenía en una mano la imperial espada dorada Y en la otra su magnífico estandar Y en torno por los pliegues de las grandes cortinas de terciopelo del lecho Asomaban extrañas cabezas Algunas negras Otras eran como sombras horribles Otras de expresión dulce y apacible Eran obras buenas y malas del emperador Que lo contemplaban como fantasmas en aquellos momentos En que la muerte se había sentado sobre su corazón Te acuerdas de esto? Susurraban las sombras Te acuerdas? Y le recordaban tantas cosas Que le brotaba Sudor de su frente Te acuerdas de esto? Susurraban las voces Te acuerdas? Le recordaban tantas cosas Que le brotaba el sudor de su frente Jamás lo supe Se excusaba el emperador Él repetía Música, quiero música Que suene el gran tambor chino Gritó Para no oír lo que dicen Pero las cabezas seguían hablando Y la muerte ascendía con la cabeza Al modo chino A todo lo que decía Música, música Gritaba el emperador Tu pajarillo de oro canta, canta Te di oro y piedras preciosas Con mi mano te colgué del cuello Mi babucha dorada Canta pájaro, canta Pero el pájaro permanecía escacharrado Pues no sabía Y no había nadie Que le diese cuerda Era Una máquina Y estaba estropeada La muerte Seguía mirando al emperador Con sus grandes cuencas vacías Y el silencio Era lúgrube Entonces se oyó Procedente De la ventana De repente Un canto maravilloso ¿Quién es? Era el pequeño ruiseñor vivo El auténtico Que estaba fuera posado en una rama Enterado ya de la desgracia del emperador Vino volando corriendo Para traerle consuelo y esperanza Y cantaba y cantaba Cuanto más cantaba Más palidecían Y se esfumaban aquellos espectros Echó a sus fantasmas La sangre fluía con mayor ímpetu A los debilitados miembros del enfermo Incluso la propia muerte Le escuchó y dijo Sigue pequeño ruiseñor Sigue Sí Pero me darás La magnífica espada de oro ¿Me darás El rico estandarte? ¿Me darás La corona imperial? Y la muerte Le fue dando Todo lo que él pedía A cambio de una canción Tras otra El ruiseñor Siguió cantando Cantando del silencioso Cementerio Donde crecen Las rosas blancas Donde las lilas Exhalan su fragancia Y donde la fresca hierba Es humedecida Por las lágrimas De los que Quedan La muerte sintió entonces Nostalgia de su jardín Y salió por la ventana Flotando como una blanca Y fría neblina Gracias Gracias Dijo el emperador Bien te conozco Avecilla celestial Te desterré De mi tierra De mi reino Sin embargo Hoy con tu canto Me has revivido Y alejado de mi lecho Los malos espíritus Y has ahuyentado De mi corazón La muerte ¿Cómo te lo podré pagar? Ya lo has hecho Dijo el ruiseñor Arranqué lágrimas A tus ojos La primera vez Que canté Para ti Esto no lo olvidaré No Pues son las joyas Que llenan el gozo Del corazón De un cantante Pero ahora duerme Duerme Recupera las fuerzas Que yo Te cantaré Y te cuidaré Y el ruiseñor Volvió a cantar El emperador Quedó sumido En un dulce sueño Suave y reparador El sol entraba Por las ventanas Cuando el emperador Se despertó Sano Y fuerte Ninguno de sus criados Había acudido aún Pues todos Lo creían muerto Pero el ruiseñor Seguía cantando En las ramas Te quedarás Conmigo Para siempre Le dijo el emperador Cantarás Cuando te plaz Y en cuanto Al pájaro artificial Lo romperé Mil pedazos No lo hagas Suplicó el ruiseñor Él cumplió Su misión Mientras pudo Trátalo Como siempre Yo no puedo Vivir en palacio No es mi hábitat Pero permíteme Que venga Cuando quiera Entonces Me posaré Junto a esta ventana Y te cantaré Para que estés contento Y te haga pensar Cantaré De los que son felices Y también De los que sufren Y del mal Y del bien Que se hace A tu alrededor Sin tu saberlo El pajarillo cantor Debe volar Hasta la cabaña Del pobre pescador Hasta el tejado Del campesino Que me escucha Hasta todos Los que se encuentran Apartados De ti De tu corte Ellos necesitan También mis cantos Emperador Dijo el pajarillo Prefiero Prefiero tu corazón A tu corona Aunque la corona Posee la fragancia De algo sagrado El corazón Es lo que hace Vivir a un ser vivo El corazón Posee sentimientos Que la máquina Nunca podrá alcanzar Volveré Y cantaré Para ti Te lo prometo Pero antes Me has tú De prometer Una cosa Lo que quieras Dijo el emperador Puesto de pie Vestía su ropaje imperial Que él se había puesto Y apretaba Contra su corazón La espada De oro macizo Solo te pido Que no le digas A nadie Que tienes un pajarillo Que te cuenta Todas las cosas Así será mejor Está bien Ruiseñor Lo haré Lo haré Por ti El ruiseñor Se marchó Volando Y feliz Hacia el campo Hacia donde Él nació La naturaleza Cerca de los mares Océanos Y campo Entraron los criados A ver a su emperador muerto Pero el emperador Le recibió de pie Y les dijo ¡Buenos días! Y colorín colorado Este cuento Ya se ha acabado ¡Buenos días! ¡Buenos días!